Somos a Reman y queremos mostrar y demostrar que las personas con discapacidad intelectual generamos valores positivos en los entornos en los que nos incluimos. Es como el centro de la familia nos une a todos mucho, que está aportando unos valores muy importantes también a la vida de su hermano en este momento. Pues en el caso, por ejemplo, de mis amigas, que es con las que más le gusta estar y tal, él es muy cariñoso, entonces siempre tiene una cosa, algo agradable para decirles y se hace querer. Y entonces ellas también, yo creo que bajan a otro plano. Yo creo que las personas con discapacidad dan una lección, dan una lección de vida y la gente que no tiene discapacidad coge el color, coge la felicidad, coge la alegría, coge o comparte o se hace partícipe de esa alegría que desprenden. Mis apuntes y lo mío solo, entonces al trabajar en equipo y ver que hay unos que tienen más dificultades, pues igual en memorizar algo, pues bueno, al trabajar en equipo, se enseñan los unos a los otros. No hay que estar, y los topo aquí están, va, y rifarete aquí en la urra a Jarrito, ¿verdad? Pero viene Nerea, empieza, ¡ah, que bien te queda el rosa! Entonces hemos empezado todos a decir, oye, que bien te queda el rosa, como diría Nerea. Una persona con situación de discapacidad, cuando accede al mundo laboral ordinario, a cualquier empresa por ahí, sabe que está ante su oportunidad, es su momento, entonces lo pone todo. Y eso al final se percibe, se percibe que hay alguien que está dando mucho, y hace que la gente que esté alrededor, pues diga, ostras, tú, fíjate, ¿no? A mí me ha ayudado a humanizar el trabajo, yo creo que ha aportado mucho. A mí personalmente me lo ha aportado, y pienso que en general. Y a veces no solamente recibes cariño, sino que también hace que yo dé cariño, cosa que agradecen incluso los demás. Creemos que la inclusión fortalece los valores necesarios para una sociedad más justa. Queremos que se escuche este mensaje, y si lo has vivido, queremos que tú nos lo cuentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!